La historia de Cindy James se tiene como uno de los casos más hórridos y misteriosos en Canadá, en especial por ser un caso que pasó por la vista de la policía sin tener un final digno para su víctima. Cindy nació en 1944 en la ciudad de Oliver, Canadá. Estudió y se preparó en enfermería y gran parte de su carrera la dedicó a trabajar con niños. Los que la conocían la describían como una mujer atractiva, centrada y bastante cariñosa. Durante muchos años su vida transcurrió en la más absoluta normalidad y tranquilidad, hasta que un día todo cambió. Como si de una extraña maldición se tratara, la mujer comenzó a ser presa de un siniestro calvario. Todo empezó con unas llamadas telefónicas. A menudo durante las noches en su domicilio el teléfono sonaba y cuando atendía, una gutural e irreconocible voz la acosaba con amenazas. Esto pasó de ser una grotesca broma a un acoso siniestro cuando a las llamadas se le sumaron ruidos nocturnos como si alguien merodeara alrededor de su vivienda. A este punto, Cindy James comenzó a reportar cada incidente a la policía, mientras estos intentaban recabar información sobre él o los acosadores. Meses después, los mensajes amenazantes ascendieron a otro nivel. La enfermera comenzó a recibir mensajes elaborados con recortes de prensa, fotos de cadáveres en la morgue y paquetes que contenían carne cruda. Los daños en su propiedad se intensificaron, como la rotura de las luces de su auto y de los cristales de algunas ventanas de su casa, el corte repetido de su línea telefónica, entre otras cosas. La pobre mujer en detrimento de su salud mental clamaba por ayuda ante las autoridades, quienes enviaban patrullas para que vigilaran su casa. Pero tan solo por unos días, pues más allá de su testimonio y las pruebas que ella misma daba, no habían más pistas sobre su perseguidor. La paranoia comenzó a ser una constante en su vida. Se encontró incluso gatos muertos colgados en su entrada con notas que decían, tú eres la siguiente. Paralelamente, la policía parecía cansarse de la mujer y su histeria. Sumado a los antecedentes médicos de sus desvaríos mentales, poco a poco comenzaba a perder el apoyo de las autoridades, quienes la veían como una persona solitaria y paranoica. Cindy James no le quedó más que contratar a un investigador privado para que diera con los supuestos acechadores. Pero ante la ausencia de pruebas concretas, éste también terminó por renunciar. Cindy, ya completamente desamparada, cambió de apellido. Se mudó varias veces de domicilio y modificó el color de su coche, pero no funcionó. Continuó recibiendo llamadas, mensajes escritos y ataques diversos. El 25 de junio de 1989, Cindy James desapareció. Dos semanas más tarde fue encontrada muerta, sobre un terreno al descubierto junto a una casa abandonada a kilómetro y medio de su coche. Sus manos y pies estaban atados a la espalda. Una media negra de nylon rodeaba su cuello. El cuerpo mostraba múltiples contusiones y tenía la marca de una inyección en el brazo. Cindy James había sido cruelmente asesinada. El día 21 de febrero de 1987, los bomberos de Chicago recibieron una alarma de incendio proveniente de un edificio de apartamentos. Cuando se apersonaron al departamento que expedía las llamas, se encontraron con el cuerpo de Teresita Baza, una terapeuta de origen filipino. Los exámenes forenses indicaron que el incendio fue provocado y que la mujer había sido asesinada. La investigación policial fue puesta en marcha de inmediato, pero dado al terrible incendio, pocas pruebas habían quedado en la escena del crimen y la búsqueda quedaba sin caminos. Lo que llevó a su vez a que la muerte de Teresita quedara archivado como un nuevo caso sin resolver. Transcurridos unos meses, una noche una mujer llamada Remedios Chua, esposa del Dr. Tol Chua y compañera de trabajo de Teresita en el hospital, pareció dar los primeros indicios en el esclaramiento del espantoso crimen. Pero de una forma tan peculiar que aún hoy en día, muchas personas involucradas en el caso todavía se preguntan sobre el misterio. Días atrás a su declaración, el Dr. Chua encontró a su esposa en el baño sumida en un trance sumamente extraño. Como él mismo lo describe, Remedios parecía que estuviera poseída por algo. Con una voz y actitud completamente distinta a la de su esposa, Remedios en una especie de trance comenzó a decir que ella era Teresita Baza, que había sido asesinada y que quería que supieran quién era su asesino. La primera reacción del Dr. fue la de incredulidad. Simplemente no podía asimilar semejante escena pero a la vez, algo le hacía sentir perfectamente que esa no era su esposa. Luego de unos minutos, el estado de su esposa, Remedios pareció volver a la normalidad. Alegaba sentirse extraña y no recordar nada de lo que su asustado esposo le contaba. Ambos fueron invadidos por la estupefacción, mas no sería el único episodio. Días posteriores, lo que parecían ser posesiones siguieron atacando el cuerpo de Remedios Chua y en cada una de ellas. El alma de Teresita Baza parecía dar más y más datos sobre quién había sido el perpetrador de su trágica muerte. Ante esta caótica situación, el Dr. Tolchua decide acudir a la policía, sin sospechar que esa decisión daría un giro inesperado a la investigación. Era un principio y como es natural, los investigadores no creyeron nada de su testimonio, mas no se negaron a tomar los datos que el doctor había recabado de los trances que continuamente sufría su esposa. Entre sus declaraciones, las más relevantes rezaban que Teresita afirmaba que su asesino era un joven llamado Alan Showery, quien había ido a su apartamento a instalar un equipo de televisión y vio la oportunidad de robar unas joyas de sumo valor. Teresita tuvo la desdicha de descubrir el atraco por lo que el sujeto decidió acabar con su vida. Las declaraciones arrojaban otros datos totalmente veraces que solo los detectives que llevaban el caso sabían de primera mano. impresionados pero decididos, resolvieron visitar a Alan Showery. Al llegar a su apartamento, increíblemente encontraron las joyas. Y lo que es más increíble, Alan Showery se declaró culpable. A menudo esta historia es catalogada como un creepypasta, porque más allá de internet no tuvo tanta repercusión mediática y porque de una u otra forma, es inevitable no pensar que algo sobrenatural existió detrás de todo esto. El día en que sucedió todo fue la noche del 12 de febrero del año 2007, en la Universidad de Edinburgh, Pensilvania. Elizabeth Hessler era una joven estudiante de 19 años de edad. Compartía dormitorio con otra compañera de estudios en los dormitorios del campus. A la mañana siguiente, su compañera despertó como de costumbre. De inmediato se dio cuenta que Elizabeth no estaba en su dormitorio, pues su cama estaba vacía y sin ordenar. El primer pensamiento que se le cruzó fue que su amiga había salido temprano para hacer algún que hacer pendiente, nada más lejos de la realidad. Elizabeth Hessler había desaparecido para siempre. Una vez se dieron los avisos y alarmas a sus padres y conocidos, su compañera simplemente no lo podía creer, en especial por tres razones escalofriantes. La primera porque días atrás a la fatídica noche, Elizabeth le confesó bastante asustada que sentía que alguien la seguía por las noches dentro del campus. Nunca le dio tanta importancia porque más que un hecho parecía una corazonada de su amiga. La segunda porque durante la noche del 22 de febrero, ella jamás percibió que Elizabeth saliera al exterior ni que nadie entrara, ni tan siquiera que la puerta del dormitorio se hubiese abierto. Y la tercera y más espeluznante, es que en la ventana del dormitorio yacía una huella de mano anormalmente grande. Esta fotografía quedó como recuerdo de la escabrosa historia, y solo hace falta compararla con la cafetera para comprender de inmediato el horror que sintió la compañera de habitación de la desaparecida Elizabeth Hessler. Si te gustó este video, agradecería que le dieras tu like y lo compartieras. Suscríbete y activa la campana de notificación para más videos. Puedes escribirme tu historia o sugerencia para futuros trabajos a mi correo oficial.